Me subí a las tazas locas, pero me dieron laucha y me senté, luego me volví a subir. Box, domingo. ¡Escudos breves! Los padres siguran la autoridad. ¡Pome tu brócoli! No, mi hijo es fin, quien obedecía. Me dije que limpies tu habitación, pero no. Estás viendo videos de precios. Como tu familia, pero un poco más amarillos. Vive los Sims cada semana. Los Sims, todos los amigos, vengan a los amigos. Son por juegos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.